Chicos y chicas, quiero mostrarles cuando ustedes se encuentren en una situación como esta, en esta hoja, por ejemplo, miren toda la cantidad de formato condicional que tenemos. No es una regla, son muchísimas. Cuando tú quieres eliminarlas, muy frecuentemente veo que personas seleccionan regla por regla y se vienen acá al botón a eliminar. Pero justamente hoy te voy a enseñar cómo hacer esto en tan solo tres pasos. Así que acompáñame, pero antes de eso quiero que vayas ahora mismo y le des aquí abajito, miren el botón que está ahí abajito, dale suscribirse, activa la campanita para que no te pierdas ninguna de las notificaciones que nosotros te vamos a enviar para que no te puedas perder ninguno del contenido que te vamos a enviar. Así que ve ahora mismo, asegúrate de suscribirte y activar la campanita. Y listo, ahora que ya sabes lo que te voy a enseñar y ya sabes todo lo que significa tener en este caso múltiples formatos condicionales, pero que esto yo no lo quiero eliminar uno por uno. Entonces, ¿cómo hacerlo? Ahí justamente. Chicos y chicas, y miren, y antes de avanzar, déjenme presentarme. Mi nombre es Julio César Rendón, soy el fundador y CEO de celaprende.com. Y antes de continuar, en serio, suscríbete. No quieres perderte absolutamente nada de lo que te voy a compartir en nuestro canal. Cada semana enviarte una notificación para que puedas seguir aprendiendo junto con nosotros. Deja un like, deja un me gusta, comparte esto con algún amigo, compañero de oficina, para que sigamos enseñándole a muchas más personas, ¿ok? Así que fíjate por acá, en este momento, chicos, ¿cómo hacerlo? Porque miren, si yo voy acá y le digo a esto Administrar Reglas, ¿cierto? Desde la pestaña Inicio, Formato Condicional, y le doy acá en Administrar Reglas, entonces, ¿qué va a pasar? Él me va a sacar el listado. Le digo acá de esta hoja, y mira, acá están todos estos formatos condicionales, ¿cierto? Todos, incluso mira que aún expandiendo todo esto, mira todo lo que nos encontramos acá. Imagínate eliminar uno por uno, o sea, yo selecciono este último, fíjate acá, este, y tengo que venir acá a darle en el botón Eliminar Reglas. ¿Lo hago? Sí, se eliminó, pero uno por uno no es algo factible. Entonces, acá, ¿qué podemos hacer? Dos cosas. Número uno, primero, yo puedo seleccionar, por ejemplo, este rango de celdas. Fíjate, ahí estoy seleccionando este rango de celdas, y puedo ir acá a la pestaña Inicio, ¿sí? Venir acá a Formato Condicional, y decirle que quiero borrar una regla, o sea, borrar reglas. Y al momento de darle aquí en Borrar Reglas, mira lo que pasa. Vamos a darle acá a Formato Condicional, Borrar Reglas, y mira lo que pasa. Algo muy interesante. Yo puedo borrar reglas de este rango de celdas seleccionado, o puedo borrar las reglas de toda la hoja. Mira lo fácil que puede ser, en vez de ir uno por uno, perdiendo tiempo, la verdad, haciendo cosas que van a restar que seas muy productivo en tus labores de oficina. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es decirle Formato Condicional, Borrar Reglas, y en este caso vamos a hacer el borrado de este rango de celdas que tenemos seleccionado. Le digo Borrar, y fíjate ahora, este rango que ya tenía yo acá seleccionado, si yo le digo acá Formato de Reglas, Administra Reglas, en la selección actual no hay nada. Ya borramos lo de este rango. Ahora, si yo le digo acá que me muestre todo lo que hay en esta hoja de Formatos Condicionales, mira todo lo que me sale. Y eso te lo cuento porque justamente esta semana estaba dando una consultoría, incluso para uno de mis ex jefes, en una empresa donde incluso desarrollamos este reporte. Y esto fue como que había un archivo que no cargaba muy bien, se estaba demorando, querían hacer otro reporte y se estaba demorando. Y yo dije, bueno, vamos a descartar Formato Condicionales, Hipervínculos y demás. Y queríamos borrar uno por uno. Inicialmente se iba a eliminar uno por uno utilizando este Eliminar Regla. Luego simplemente descubrimos esta opción, ¿cierto? Y por eso te la traigo acá, porque se trata de que tú puedas aprender cosas que te ayuden en tu día a día laboral. Algo que te permita a ti avanzar, ¿sí? Y poder ser más productivo. Y más productivo y más productiva dentro de tu día a día laboral. Así que mira, simplemente lo que hicimos fue venir acá, Inicio, Formato Condicional, Borrar Reglas, ¿sí? Y darle acá, después de darle acá en Borrar Reglas, ya sabes, Formato Condicional, vienes acá, Borrar Reglas y luego Borrar Reglas, decirle, Borre todas, todas las de la hoja. Toda la hoja, ¿listo? Incluso me voy a correr para acá, para que puedas ver mejor esta partecita. ¿Listo? Entonces mira ahí, le doy acá, Formato Condicional, Borrar Reglas y borrar absolutamente todo. ¿Listo? Todo. Ahí está. Vamos entonces a darle y vas a darte cuenta que se va a borrar de una vez por todas. Ahí fue. Mira acá ahora si le doy Formato Condicional, Administrar Reglas. Le digo acá, de esta hoja. Míralo acá. No tenemos absolutamente nada. Absolutamente nada. Así que chicos y chicas, si esto te gustó, te aseguro que lo que te va a seguir enseñando te va a gustar el doble. Así que no dejes de suscribirte a nuestro canal. Deja acá abajo un comentario si lo que te mostré ahorita mismo te gustó. Mi nombre es Julio César Rendón. Soy el fundador y CEO de selaprende.com. Y no dejes de darle like a esta clase, compartirlas y dejar tu comentario. Así que chicos y chicas, un abrazo fuerte desde Colombia. Bendiciones para todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye, bye. Y no dejes de darle like a esta clase, compartirlas y 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 darle like a esta clase,